¡Hola! El día de hoy, MJ Spin Bueno, disclaimer, yo no estoy aquí para enseñarte a dar una vuelta, ni un piruet, ni nada de eso Estoy aquí para especificar cómo Michael Jackson daba las suyas Bien, esta es una sola vuelta, sencillo Cruzas tu pierna derecha sobre la izquierda y mantienes tu peso sobre la punta de tu pie izquierdo y el talón de tu pie derecho Y frenas con ambos pies Cada vuelta va a venir acompañado de un pequeño saltito de preparación antes de la vuelta Inclusive las que son más vueltas Sin asustarse, sencillo Simplemente tienen que mantener el peso como si fuesen un trompo en sus dos talones O sobre la punta de su pie izquierdo y el talón del derecho, como les dije De esta forma Lo que no queremos hacer es esto Que se vea así, sucio, una pierna en el aire Y apoyarse sobre un solo pie de esa forma Como les dije, para muchas vueltas puede ser en trompo o con la punta y talón Así que se preparan, dan la vuelta y se mantienen ahí y frenan Así que ya saben, talón o punta talón Es totalmente decisión de ustedes Pero yo creo que el más cómodo es punta talón Aquí me ven haciendo una sola vuelta Como ven yo cojo impulso con mis brazos Y después los recojo uno detrás de mi espalda y otro en frente Pero no tiene que ser necesariamente así Puede ser los dos brazos en frente Es importante a la hora de hacer muchas vueltas mantener control Pero si quedan mirando hacia atrás No se preocupen, pero procuren tratar de que queden en frente Si quedan de lado, tres cuartos, en realidad no importa Porque Michael bastantes veces quedaba al lado y tres cuartos O inclusive quedaba de espalda Pero él la arreglaba Y ya, seguía adelante Recuerden frenar que es súper importante Bajan los dos pies y los arrastran hasta que se detienen en su totalidad Es cuestión de tiempo Espero les haya gustado Recuerden compartirlo, darle like, todo eso Comentar y ya Love you guys